Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores como están? Vaya combate tendremos el día de hoy ya que Daniela Sousa debuta en los Juegos Olímpicos y disputa la medalla de oro. Señores vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que México ganará una medalla en su participación en el taekwondo olímpico. ¡Suscríbete al canal! Y vamonos porque el día de hoy señores la mexicana Daniela Sousa, la esperanza de México hace su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 en taekwondo. Así es señores la taekwondoína de 24 años participa en la categoría femenil. Y bueno el día de hoy señores puede ganar la oportunidad de conseguir una presea olímpica ya sea de bronce o de plata o si le va muy bien conseguiría la de oro. Señores como sabemos los encargados de traernos la transmisión de los Juegos Olímpicos va por la señal de marca claro que en este caso viene siendo Claro Sports. Y bueno señores como sabemos marca claro lo puedes buscar aquí mismo en YouTube. Únicamente escribes en el buscador marca claro Juegos Olímpicos y por ahí podrás estar disfrutando de estos bellos Juegos Olímpicos de París 2024. Así es señores se lo repito nuevamente con mucho gusto el debut de la mexicana Paola Sousa por la medalla olímpica en los Juegos Olímpicos. Lo podrán ver aquí mismo en YouTube en un canal llamado marca claro únicamente tienen que buscarlo aquí arriba en el buscador ponerle marca claro y bueno a disfrutar de los Juegos Olímpicos. Y bueno señores este combate se va a llevar a cabo este 7 de agosto a las 2 de la mañana tiempo de México para que por nada se lo vayan a perder y bueno ya veremos que tal le va.